...play, pero ahorita para mí eso es demasiado normal, y si eso se identifica contigo, se va a fijar cada rato que tengo que cargar. Ya, 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 que me dice idiota, viene con cuerpo de Broly, que lástima Valparida sea que teniendo una patineta nadie le dice ole, ya. Por eso, si a veces, ¿dónde está la llave, puta sea? ¡Qué incógnito! Es como París, hace tiempo en 1977, conquistada por los nórdicos. Ya, pero al final tú te quedas, eh, out. Yo soy un artista conocido, siempre para un sal out, cargando a las personas y dejándolos a todos los raperos en estado ahogado. Y los míos son rap hechos misiles. Toma, Hawk. Ya, pero puedo tomar cualquier concepto y cualquier objeto cuando hago hip hop. Es como Michael Jackson cuando se murió. Una hip hop. Ya, que me dice idiota, para mí que eres mi amigo, pero a veces no eres real. Puedo decir que eres mi amigo, que te faltan baterías. Está bien, pero como el agua, todo tiene su causa y su causa. Las vidas son como las rampas, hermano. Todo sube y baja. ¿Será que la puerta te la habían cerrado? ¡No tuve ventaja! Tanto que estás ese sobrecargado, deja estar en tu nube, baja. Ya, ya. ¿Qué me dices, idiota? Tu mente nunca es propia. Es como las llaves. Tengo varias copias. Ya, ya. ¿Qué puedo yo decir? Si yo sé que soy mejor, te pongo esta mierda porque combina con mi color. Bacán, de ley. Pero yo soy Zoro y esto es un RPG. Bienvenido a Undertale. Así que no me digas que tus rimas siempre van a ser convives y estrafalarias. Te saltan los patrones de coherencia. Pareces tú, Australia. Ya, ya. ¿Qué me dices? Si yo sé que tú tienes buena bienvenida. Esto yo no lo uso de mochila. A veces toca caer en la vida y lo uso de paracaídas. Y soy como un rágnano cuando yo me pego. Porque a veces cuando veo la muerte solo quiero ver el cielo. ¡Tiempo! ¡Puedan recoger sus objetos!